Me descuido por mi música, que es un corazón en mi familia, les amo mucho. Gracias por tanto recuerdo, muchas gracias por llevarme este recuerdo, esta última dos noches. Un recuerdo tan bonito para Puerto Rico y decir que cuento con unos amigos y unas amigas fenomenales aquí en mi tierra hermana, Argentina. Muchas gracias familia. Los amo mucho de todo corazón. Oye un hermano más.